¡Hey! ¿Qué tal pescadores? Un saludo como siempre de quien te habla. Yo soy Suso, estás en mi canal Suso y sus peces y te doy la bienvenida a una nueva aventura de pesca. Hoy el motivo de tener todas estas cañas encima de la mesa es que he sido el agraciado de un sorteo que se hizo en el grupo de WhatsApp Pescando Sargos y demás que desde aquí y en este vídeo quiero dejaros mi súper saludo para todos, todos los componentes de ese grupo ya que es el nivel máximo que he conocido de pesca pero sobre todo el nivel toc, toc, toc de las risas. Así que un saludo para todos. No os cito porque estaría el vídeo entero nombrándoos. A todos los del grupo, un saludo, abrazos, besos y lo que queráis. Y repito, pescadores de 10, pero las risas no fallan. Bueno, con motivo de que fui agraciado con la caña esta, la Arcadia Sensitive, voy a hacer un pequeño, una pequeña intro de lo que yo pienso de las cañas. Tengo aquí más o menos un abanico de las cañas que fui utilizando a lo largo de mi vida como pescador. Perdón, me faltan algunas, pero os voy a empezar a hablar de las cañas. Veis aquí una caña en tres piezas, para mí la mejor caña que he tenido. Una caña en cuatro y medio, se le cortó en su día el couce, los que me conocen saben que son muy de encender radial y cortar. Dentro lleva un contrapeso de plomo y ya veis cómo está la caña. Sobran palabras. Ya os digo, la caña, la pobre, las anillas ya las tiene reventadas por todos los lados. Esta, la pobre, ya veis cómo tiene la cerámica. Ya no la uso, la tengo parada desde hace mucho tiempo, pero ya os digo, el motivo de usar estas cañas, pues sencillo. A poco que tuvieras un poquito de confianza en el hilo que estás utilizando, era clavar pez y fuera del agua, no le dabas respiro. Creo que es súper importante sacar los peces del agua o de la zona donde estás pescando, para no embalar la postura, y con estas cañas era ideal. Ya os digo, tengo una anécdota, en un campeonato que se celebraba aquí en Coruña, era, no sé, 15, 16, 17 años, no sé la fecha, en el que conseguí quitar sobre 30, 31 sargos, estaba por ahí la gente del club que lo puede constatar, de que pesaran 27 o 28 kilos aquellos 30 sargos. Y ya os digo, no les di tregua, era clavar, fuera, clavar, fuera. Pero bueno, eran otros tiempos. Una de las anécdotas que puedo contar de esta caña es que le tenía dos couces montados, entiendo que se pueden apreciar, ya que si íbamos a zona de tojos, la teníamos forrada con un termorretrátil bastante gordo, para poder ir apartando los tojos. Bueno, fuera coñas, al igual que estas cañas eran perfectas para pescar con hilos potentes, si utilizáis hilos finos hay que bajarse a cañas más parabólicas. Soy consciente del tema de los hilos, porque cuando competía en su día, pescábamos con hilos muy finos, hilos en el carrete del 14, del 12, y en el bajo, hilos incluso del 10 o del 9, y para ahí la caña es súper importante, por eso soy muy conocedor del tema de la diferencia de los hilos. Las dos cañas con las que me veis pescar habitualmente, esta me da las prestaciones que yo busco en una caña, es una caña en 5 metros, a diferencia de la primera caña en 4,5 y en 3 piezas, era muy pesada, con el contrapeso se me hacía muy pesada, esta es súper ligerita, es un juguete, me da los 5 metros que yo es lo que busco en una caña para pescar en los rincones, y tiene bastante potencia a la hora de quitar peces, nunca me ha dejado tirado con un pez. La pobre está bastante reventada, pero bueno, de momento sigue haciendo su función. Esta la llevo algún día que pesco con algo de sardina o con algún cebo más contundente, porque es un poquito más potente y por si me pica alguna lubina, aunque ya pudisteis ver en el vídeo que la lubina salió con la chatarrita. Tengo otra más potente, pesqué con alguna Queen, pesqué con alguna Grauvel, y ahora lo que me queda, pues es estrenar la Arcadia Sensitive, que me compré hace un mes y medio en 6 metros, y hoy saldremos a probar la Sensitive de 7 metros, la que me tocó en el sorteo de Pescando Sargos y demás. Me voy con el amigo Dami y Juanca, y espero tocar un sarguete. Por aquí andamos gente, ahí tenéis al amigo Dami, el amigo Juanca, y esta es la idea. Se pasa un poquillo, pero vamos a intentarlo. ¿Qué le vas a montar, Juanca? Me voy a meter un 0.2, que yo siempre soy el pescado fino, un flúor del 0.22, y un plomo de oliva de 8 gramos. ¿Plotador? Plotador le meto uno de 40 gramos, y abajo un plomito de 20 gramos. Pues venga, a ver si hay suerte. ¿Tú Dami qué? ¿Qué le vas a montar? Bueno chicos, pues mira, voy a poner este que ya tenía montado otro día, 30 gramos, que me gusta este tipo de boya alargada, un plomo de bala corrido, giratorio, y meteré para empezar un 23, el QR3 de Seward. Un plumillo de oliva. Y a correr. Y a correr. Aquí el amigo Juanca y un servidor, estamos de estreno. Juanca estrena la Arcadia Strong, en 6 metros. Yo me traje la de 7, la Sensitiv, y aquí el amigo Dami, anda con la Arcadia Plus, más conocida como la roja. Así que, rojo, verde o azul. A ver cuál sale mejor en el vídeo. Mientras los colegas están montando, vamos a ver si engalamos un poquillo. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando viene algún golpetón, no sé si se pueden apreciar ahí fuera. Que no, a mí personalmente, no me gustan mucho. Ahí tenéis a Juanca, con una mojarrita. Vamos a seguir. Sí. El mar, como os digo, se pasa un poquito, ya visteis, con Mangón. Vamos a estrenar la Sensitiv. Le metí un carrete, un bike runner que tenía por casa, a ver si somos capaces a tocar un sarguete. Lo metí. Lo metí. Otra Sensitiv. Con Mangón. Quándo se hizo un paru. Lo metí. Lo metí. ¿Veis? Lo metí. Lo metí. Lo metí. Lo metí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que el estreno de la Sensitive va a quedar para otro día No me sentí muy incómodo con ella, la verdad Pero bueno, peces aquí en tanto fondo a mí no me gustan Voy a ver si encuentro ahí un rinconcito más atrás Mirad que atrevida la garbija al lado del cerro Sí, no te veo, hombre, no te veo ¿Qué vas a comerme las gambas? Hostia, vaya salto, pego el chimpo También se queda ahí, en ese rincón Juanca quedó allí en la primera postura Y yo voy a ver si encuentro algún rinconcito por aquí detrás El mar para mi forma de pescar se pasa demasiado Ya tuve las 7 metros en la mano La verdad Que ni tan mal Pero bueno, de momento De estrenar la Acero Patatero Lo dicho Voy a ver si encuentro un rincon aquí atrás Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si El sargento en el día Vamos a ver si 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 Bueno Vamos a ver si 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues nada. Esta falsa robaliza. Ahí tenemos a Dami. Con el susto de la tarde. Con el susto de la tarde. Vi algo alargado ahí y dije, ¡uy! Esto es algo no es, pero bueno. Vamos allá. Un bonito muje. Le voy a dar el último lance al plomín. Y si no, despedimos. Se da el mangón, ¿eh? ¡Joder! No. 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 ¡Gracias! son mojarritas pequeñas bueno gente aquí yo lo dejo por lo menos el amigo Juanca aún le va a dar un lance yo el último también y a ver si quiere salir para despedir un sarguete ahí se quedan los colegas yo por mi parte ya me doy por vencido hasta aquí el vídeo de hoy como siempre si te gusta déjame tu like suscríbete y activa la campanita nos vemos en próximos vídeos chao ya